Estimado Bumburi, lo primero que he hecho al conocer el nombre de tu primer poemario, Exilio Topanga, es situarme frente al mapa y buscar la dirección que aparece en uno de tus poemas. Topanga Canyon Road, cerca de la reserva de la montaña del lago Matthews Steel, y preguntarme si han soplado alguna vez ahí los llamados vientos del diablo, pero parece ser que no. Lo segundo ha sido preguntarme por el sentido de ese exilio, que espero ir comprendiendo, más allá de lo que dicen de él en la bella Varsovia. Topanga, aquí no significa casa, sino exilio, sitio de paz para reconectar con todo. Que creo que debe ajustarse mucho a la realidad, porque pienso que algo así, y con cara de satisfacción te escuché decir a ti. Topanga entre palmeras, un Salinas con sus chalets en color crema y sus cochazos aparcados a la puerta, con algo árido que parece que transmite el aire, pero no se debe apreciar la vida a través de una pantalla de ordenador y seguro que tú, que lo vives, piensas diferente. Además, que menciones Topanga Canyon Road en uno de los poemas, no quiere decir que vivas ahí exactamente. Quizá lo descubra más adelante, como quizá descubra más adelante quien es BLTC, una de las personas a las que va dedicado este exilio Topanga. Las otras que te acompañaron en ese y todos los viajes son José Kerl y pienso que Asia Bunbury Gel, que aquí llamas así. José Kerl es la autora de ese cerdo volador que se ve en la portada y que no sé aún qué sentido pueda tener. Siempre es un momento muy excitante enfrentarse a un poemario antes de saber que has fracasado con él. Los años que aparecen en esta dedicatoria, no sé si son los que tú tardaste en escribir el poemario o los que vivió algún animal. No sé por qué razón digo esto. Ya me pasó algo parecido con tu horóscopo. Se me escapan cosas de las que luego me arrepiento. El primer poema se titula Los soñadores y en algún momento me ha hecho pensar en Los amorosos de Sabines, que sé que está lejos, pero ha sido un instante. Y evidentemente en Matrix, porque hay una referencia a la pastilla roja y a la pastilla azul. Aquí me sucede como con tu canción Alaska y Nózer Esposur, que yo con Keanu Reeves he estado hace relativamente poco. Y tus soñadores parece que no encajan. En realidad ningún soñador o soñadora encajamos. Me imagino que la alusión pinta algo tratándose de América. Por cierto, ¿tú tienes una? Esto no está bien explicado. Me imagino que la alusión pinta algo tratándose de América. Debería decir la alusión a las armas. A las armas. Sí, la alusión a las armas. Un segundo. Me imagino que la alusión a las armas pinta algo tratándose de América. Por cierto, ¿tú tienes una? Con este poema es sentido, en cierto sentido, perdona la redundancia. No sabría expresarlo de otro modo. Que lo quiero y no lo quiero. Como con tu canción para ser inolvidable. Hay ciertos momentos en los que me convences mucho y otros en los que me convences mucho menos. Me gusta la letra. Ahora te comento. Pero con la música, la verdad, es que me cuesta. Es como si fuera un sonido que me llega del pasado. Cuando la letra es casi rabiosamente actual. En la canción creo que te refieres a las redes sociales. Ese parloteo incesante de todos al mismo tiempo. Yo la verdad es que no me prodigo mucho. También soy una excluida a ese nivel. Aunque tengo mis pequeños feudos. Y llegar mal y tarde puede querer decir que también... Puede querer decir también que no es suficiente. Que la reacción debió pensarse antes. Aunque esto sea contradictorio. Porque lo que hacemos es reaccionar. Y pensar es propio de filósofos. Aunque no me refiero a los académicos exactamente. Yo me pronuncio, pero sí. A veces me he arrepentido de pronunciarme. Sigo contestando tu canción. Y creo que con lo de las manos te refieres a la obediencia al poder. Cuando todos entrábamos en los lugares higienizándonos. Yo también sí sabía cómo utilizar el dispensador. Porque sentías que todo el mundo estaba vigilando a todo el mundo. Aunque cuando en mi casa hubo COVID y el casero salió a la calle sin lavarse las manos, yo me sentí mal. Lo que nunca... La que nunca salió a aplaudir. A la que avergonzaba eso porque autista o no, soy muy introvertida. Pero tienes mucha razón. No hace falta ser una celebridad para ser inolvidable. Basta que ames de una forma inolvidable, por poner un ejemplo. Esta es, creo que, una canción puerta entre la esperanza y la desesperanza. Por lo que dices de la caída y del equilibrio. Un mensaje precioso a la mujer que amas en la que desapareces. Aquí falta una S. Y aquí pienso que empatizas mucho con Luna cuando hablas de la autoridad y la violencia. No sé si es BDSM, pero creo que se acerca. Y has mezclado muchas cosas. Algo que todavía no sé si haces en Los Soñadores. Vamos a ver. Mañana o pasado, si te parece bien. Cuídate mucho, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!